Estamos de regreso en Política el Política el gracias por continuar con nosotros recuerda que Política el te resuelve tu semana santa Política el te regala un premio de cuatro mil dos en efectivo y dos en bonos de compras son tres premios de cuatro mil dividido de esa manera dos mil en efectivo y dos mil en bonos de compras sencillo solo tiene que entrar a nuestra a nuestra cuenta de Instagram Política el RD darle a seguir si aún no lo ha hecho en una de nuestras recientes publicaciones escribe un comentario el que tú quieras está criticándonos con el yo escucho Política el etiqueta al equipo y ya está participando para ganarte ese premio dos mil en efectivo y dos mil en bonos de compras somos Política el te resolvemos tu semana santa Política el aquí estamos aquí seguimos desde Alofoque Media Group y a través de CACU 94.5 Eliseo Almanzar Ernesto Jiménez Giovanni Díaz Jorge Félix Pacheco Edwin Félix Jonathan Sanfamilia y este servidor Hansel García compañeros nosotros en el bloque anterior como lo hemos venido haciendo de manera recurrente estábamos hablando de los debates todos lo hemos ponderado los hemos analizado y precisamente de alguien que hablamos a principios de semana al otro día que participó en el debate y lo ponderamos con muy buena puntuación fue a quien yo considero que ha sido una de las revelaciones de estos debates estamos hablando del candidato a diputado de la circunscripción número 2 del distrito nacional por el partido opción democrática el amigo Samuel Bonilla que está con nosotros un candidato a diputado no y eso no le gusta que los demás hagan reconocimientos como hace el brillo Samuel Bonilla para mí repito la revelación y parafraseando con premio soberano que también fue esta semana la revelación del debate hola Samuel Bonilla vamos a hablarle un poco a la audiencia de quién eres tú cuál es tu perfil político hola gracias por recibirme y de verdad yo estoy feliz de estar aquí entre amigos yo soy candidato diputado en la circunscripción 2 del distrito nacional yo no soy nuevo a la política aunque es mi primera vez asumiendo una candidatura yo soy fundador de opción democrática fui su primer secretario general entre el 2014 y el 2018 lo que pasa es salir del país a hacer un doctorado en política y regresé y Franiel te dio capu y no te abajen sigue 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 no no y ahora estoy fajado con mi candidatura y es una candidatura bueno yo estoy contento la verdad con el trabajo que vengo haciendo es una demarcación complicada muy grande es un monstruo el territorio de la circunscripción 2 pero para mí es un desafío súper interesante porque se parece mucho al país entonces ganar en la 2 es decirle al país que existe la posibilidad de una alternativa política de un mensaje político que cale tanto en la clase media en las clases acomodados pero también en las clases trabajadoras y todo el mundo yo creo que tiene derecho a vivir mejor edwin félix bienvenido lo primero que que tú le propones al electorado de la 2 bueno yo creo que la gran tarea pendiente de los legisladores es la fiscalización es asegurarnos de que los recursos públicos que salen de los bolsillos de todos nosotros se le dé buen uso y de manera concreta yo creo que hay que retomar un proyecto que se ha presentado y que perime cada vez en la cámara de diputados y es el proyecto de ley de control político y fiscalización porque la constitución le da atribuciones a los legisladores para que le puedan requerir información a los funcionarios para que puedan interpelar hasta para someter a juicio político pero lo que yo no quisiera nunca es que eso se haga de manera antojadiza eso tiene que estar regulado y eso es una solicitud de la constitución del 2010 o sea es una evidencia de omisión legislativa y yo creo que eso es fundamental aquí pasa cualquier cosa tú llamas al director de la policía mira quiero entender qué pasó mataron a un muchacho en el destacamento explícame no te responde entonces qué pasa si no responde cuántos días tiene para dar respuesta o sea dónde está el régimen de consecuencias entonces yo creo que eso es fundamental pero en sentido general la cámara se distribuye el trabajo en comisiones y yo no escucho a las comisiones hablando sobre los temas que importan a mí en particular me interesa mucho el tema educativo dónde está la comisión de educación o sea estamos en medio de una crisis el sistema está en crisis no tenemos acceso a escuelas públicas de calidad dónde están los diputados que conforman la comisión de educación entonces samuel bonilla va al congreso a darle vida a esa entre otras comisiones ernesto jiménez sabes samuel que que hay algo que quiero reconocerte porque cumples con unos aspectos que yo muchas veces recomiendo a los jóvenes que quieran actuar en política siempre les recomiendo estudiar economía tú eres economista de formación recomiendo estudiar historia y estudiar política y tú has hecho todo eso existe un doctorado en ciencias políticas por lo tanto no lo he terminado el doctorado tengo la tesis pero pero eso quiere decir que en ti los jóvenes pueden ver un referente de cómo de cómo hacer las cosas bien a nivel de formación para luego servirle a la sociedad yo creo en eso hermano dicho esto me gustaría preguntarte a nivel de políticas públicas nosotros notamos no fue tu caso pero notamos que muchas veces algunos aspirantes hablan de temas que ni siquiera ellos podrán incidir de ser electos por la naturaleza del cargo al cual aspiran entonces en tu caso que aspiras a diputado que tú pudieras decirle a la ciudadanía que tú pudieras hacer como diputado y con las facultades que tiene un diputado para mejorar la vida de la gente bueno no necesariamente en defensa de las personas que de repente parecían no entendían las funciones que iban a ocupar en el en el congreso yo creo que el trabajo de la política en sentido general seas un candidato a regidor seas candidato a director municipal a diputado senador a lo que fuera es establecer agendas es decirle a la gente cuáles son las cosas que importan aquí hay pocos políticos pocas políticas diciéndole al país este es el norte que queremos para la sociedad dominicana este es el país donde queremos vivir o sea hay que ayudar a la gente a soñar a transformar su imaginario o sea la política tiene que generar esperanza entonces no es solamente bueno yo voy a legislar y aquí está mi proyecto de ley a veces es irrumpir o sea a veces es decir señores no es de esto que tenemos que estar hablando es de otra cosa es de educación es de salud o mira me parece extemporánea esta conversación vamos a de repente reorientar la conversación entonces yo no no lo veo así del todo pero qué se puede hacer de manera concreta bueno yo creo que hay que meterle presión a los ministerios o sea en tanto nosotros no tengamos un congreso que presione al poder ejecutivo esto no va a cambiar porque un poder ejecutivo que vulnera tus derechos no se levanta el otro día diciendo bueno quizá me cansé de vulnerar los derechos a la población déjame yo darle un poquito más de de esto de aquello entonces yo creo que hace falta gente en el congreso que tenga la capacidad de decir no se están robando 6 millones de metros cuadrados de área protegida o mira la seguridad nacional no es un pretexto lo suficiente fuerte para tú destruir manglares y no decirme a quién le dieron el contrato del muro en monte cristi giovanni 10 hay temas que son fundamentales sobre todo a tratar por partido como ustedes que ahora tienen dos connotaciones que es una fase de crecimiento e independientemente de la candidatura porque el partido también te ayudaría de ser un partido más grande y usted está en un proceso de construcción cómo manejar el punto medio entre ese ese nivel muy alto y esa exigencia de fiscalización y la realidad que ustedes tienen hoy cómo estimular cómo generar dopamina a ese votante que diga ok él habla muy bonito pero eso no va a pasar porque continúe con lo mismo en qué se va a centrar tu campaña bueno es que yo creo que la campaña está en el territorio o sea yo no estoy aquí simplemente yo no vine a los foques ya se acabó mi día yo estoy en el territorio hablando con la gente y a la gente hay que dedicarle tiempo y cuando yo salgo al territorio lo que me encuentro es con una ciudadanía que no reconoce a sus representantes y por lo tanto no representan no sabe quiénes son y cuando saben quiénes son lo único que saben hacer es reconocerlo reconocer la foto en una valla pero no sabe lo que piensan entonces parte del proceso de romper con la desesperación con la desesperanza es decirle señores esto puede cambiar yo estoy aspirando yo apoyé a una candidata a regidora de fundación que sale en defensa de su comunidad tú puedes ser el próximo regidor o la próxima regidora de tu comunidad la gente no está sola y yo creo que eso es lo que marca la diferencia con opción democrática somos un partido pequeño pero todos los que estamos asumiendo candidaturas en opción democrática estamos comprometidos con dar buena representación jorge félix pacheco que ha cambiado de tu candidatura en estas horas después del debate el antes y el después como hace el celular que ha pasado ha sido increíble o sea de verdad que ha sido increíble la respuesta que yo he recibido y yo creo que yo se lo atribuyo en parte a la importancia de hablar de la educación o sea no es que mis ideas cambiaron yo creo que también la oportunidad de contrastarme de pararme al lado de los demás candidatos y de las candidatas de mi circunscripción le deja saber a la gente que hay un candidato que tiene propuestas y que va a trabajar con ellos y yo creo que esa es la importancia de los debates o sea yo creo que ahí quedó que quedó evidenciado que quienes pueden ser punteros hoy en una encuesta son punteros por sus estructuras de partidos no no por los candidatos como tal eso no quiere decir que yo simplemente se lo voy a achacar a eso y ya y me rendí no yo también tengo que crear estructura y yo creo que ese es el desafío que tiene opción democrática ahora nosotros tenemos que movilizar a la gente tenemos que o sea a ver yo soy candidato opción democrática nace sobre todo en el polígono central entonces de alguna manera lo que yo hago con mi candidatura es la creación de una estructura para opción democrática va ampliando la periferia el futuro de opción democrática ya ahora llega a la circunscripción 2 del instituto nacional eliceo al manzar así es vimos en el en el debate que se tocó el tema el tema fiscal entiendo yo que es una va a ser una de las principales tareas del del congreso que se va a instalar ahora por la situación de la economía dominicana cuál es tu tu visión yo sé que la dijiste en el debate pero para que los oyentes de política vean la conozcan bueno yo voy a decir algo que yo no dije en el debate y es una cosa que a mí me preocupa si a instalar o sea a ver yo creo que el gasto se le puede dar un mejor uso al gasto yo creo que hay que repensar los impuestos sí y hay que revisar las exenciones pero se ha instalado la idea de que la reforma fiscal va y va desde que gana el gobierno y eso tiene que ir y yo tampoco creo que eso eso puede ser así o sea y yo creo que eso y lo insinúa un poco al principio de que el poder ejecutivo instaló la idea de que va una reforma fiscal y yo no creo que eso puede ser así porque el problema es que la gente no entiende qué significa una reforma fiscal y el desafío que tiene la política es de ser más pedagógica de ser más cercana y por eso yo decía los dominicanos tienen que entender los impuestos que se le están cobrando para que quieran pagar para que sea un contribuyente activo y no una persona que le aterra el hecho de que la deje y un día le va a caer si de repente tiene la posibilidad de crear un negocio hay que hay que eliminar niveles de evasión que no lo mencioné o sea tú piensas por ejemplo un impuesto como bueno el itevi se va de y se pierde la mitad casi 54 por ciento del itevi se va de efectivamente y tú tienes impuestos como el ipi que cargan a las personas que más tienen el que tiene una propiedad en la república dominicana ya de por sí es una persona privilegiada y el ipi no se cobra completo y tú dirás bueno no es quizás el gran porcentaje pero una ley que no se cumple y apropiada es un mal ejemplo y las propiedades de mayor valor por ejemplo tú tiene villas en complejos turísticos aquí que están cinco o seis millones de dólares pero están con futuro efectivamente y por eso y por eso cuando yo hablo de la reforma fiscal yo siempre arranco por el gasto porque yo creo que el gobierno requiere de más tiene que construir confianza en la ciudadanía para poder hablar más sosegadamente más tranquilamente de la reforma fiscal es bajar bajar usar mejor los recursos públicos a mí nadie me puede decir aquí que se están usando bien los recursos cuando el ministerio de educación se dedica a cosas como promover el bono mil un bono que supuestamente era para ayudar a las familias a cerrar el año escolar a montar el año escolar cierre en junio y lo hicieron en febrero casualmente pocos días antes de las elecciones entonces yo lo dije lo más importante para transformar el sistema educativo es sacar la lógica partidaria y electoral de la toma de decisiones del ministerio o sea tenemos que darle continuidad a las políticas educativas cómo es posible que tenemos una normativa de formación docente la 0915 que asociada a ella se crea un programa de formación de docentes de excelencia que gradúa una primera camada que le va muy bien en los concursos de oposición y la modifican o sea pero lograron el resultado independientemente de quién haya elaborado la normativa no importa no se trata de que fue un proyecto de la gestión de danilo medinas no importa funcionó entonces vamos a darle la posibilidad a la república dominicana que tenga futuro y yo estoy comprometido con hacer ese futuro mejor posible jonathan familia samuel se ha convertido en una moda proponer la eliminación de instituciones una moda politiquera tú en el debate propones eliminar el pro pep en qué se basa samuel que siente samuel que dice samuel del pro pep que propuso eliminarlo bueno o es envidia robertico como dice no lo simplifique lo que menos le gusta a la gente que le responda una pregunta con otra pregunta que hace el pro pep me responden y ya no pudiéramos pudiéramos con gusto hacerlo samuel bonilla sin embargo el entrevistado eres tú y te agradecería la broma por supuesto no pero déjame trabajar y agradeceríamos que nos argumente para la audiencia por supuesto no el propio se dedica a proyectos que tienen que ver con el ayuntamiento se dedica a gestionar proyectos educativos que tienen que ver con la niñez entonces yo creo que al final eso le hace daño a las instituciones públicas que están llamados a atender esos temas o sea dualidad para claro parte de las de las grandes debilidades que tiene la administración pública son las dualidades son problemas de articulación o sea los sistemas o sea las las redes no están bien pensadas el ministerio de educación y de hecho las tus posturas sobre educación fue de las que más valoré y disfruté en el debate gracias el ministerio de educación ha recibido un anteproyecto de ley un borrón que explica o que pretende inculcar el hecho de que los padres tengan mayores libertades a la hora de elegir las actividades extracurriculares que reciban sus hijos en escuelas públicas o aquellas materias que no sean transversales como ciencia como formación humana integral y religiosa que los padres pudieran decidir en si los hijos la 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 cursan o no o cuál sería la modalidad es algo como el pin parental que propuso el partido box en españa no lo conozco tú estás de acuerdo con con eso con que los padres puedan decidir en la currícula de sus hijos bueno no conozco el programa el pin parental ni tampoco no le llegó esta mañana el el anteproyecto de ley o sea que no lo he visto así que no no voy a ser muy muy profundo porque no no quiero hablar de lo que no conozco ok pero yo creo que la razón de ser de un currículo público es precisamente porque el estado entiende que hay digamos competencias y temáticas que son importantes para todas las familias o sea que el estado quiere suplir necesidades que a veces las familias no pueden hacerlo por sí solas o sea yo quiero decir algo que es importante hay mucha gente que quiere cargar a las familias con las problemáticas pero hay muchas familias que no tienen herramientas precisamente ese es el papel del estado y eso no es distinto a la conversación del debate y porque mi proyecto de ley habla de una junta que organiza un debate porque quien tiene la responsabilidad de proveer una plataforma desde donde todo el mundo pueda competir en igualdad de condiciones es el estado el representante del estado en este caso la junta central electoral para que tenemos bienes y servicios públicos para que los actores privados puedan ser felices si tú quieres ser panadero ser el mejor panadero pero tú sabes que tú tienes tu educación cubierta tu salud cubierta y que cuando te retires vas a tener una pensión digna entonces es lo público al servicio de los privados y de alguna manera que no vuelve al colectivo a los públicos yo he escuchado mucho la palabra estado 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 por porque hasta qué punto la suerte de infantilización colectiva de que el estado tenga que darme todo tenga que ser tanto tenga que estar presente de verdad hace un estado funcional porque hay gente que simplemente no puede y yo me pero no puede porque yo la capacité o no puede porque el mismo estado siempre está presente yo yo me nido a creer que la gente pobre porque quiere ser pobre o sea hay gente atrapada en situaciones o sea una persona que vive al lado de una cañada que cada vez que llueve tiene que reiniciar su vida o que tiene que salir a su casa con funda de plástico en los zapatos discúlpenme pero tu predisposición para para aprender en la escuela es muy limitada y es sin embargo peñagó me salió de lo más hondo y fue un líder pero no él estaba en un barrio fue un líder pero no podemos hacer de casos individuales la generalidad danilo también o sea una de las cosas que yo creo que es importante es importante para quienes aspiran a ser legisladores es que no podemos legislar a partir de condiciones particulares porque al final yo voy a representar a un colectivo y yo tengo que pensar en cómo mi condición afecta a ese colectivo y yo tengo que saber distinguir saber reconocer mi propio privilegio y cómo eso puede interrumpir mi capacidad de servir bien al colectivo lo que pasa que a veces hay una suerte dentro del marco del progresismo en el que el estado es tal y el estado está tan presente pero yo también critico el bono que se da porque se dio antes porque se utilizó para pero ese mismo estado también es el que está dando los mil que yo no estoy de acuerdo pero es el mismo estado que está dando los mil para que tú termines a bien pero tú tú entiendes pero algo que argumentar es que es fuerte yendo a yendo un poco a lo que va a esa buena a mí por ejemplo pero vamos a irnos a la me da mucha vergüenza que por ejemplo el beneficiario de la tarjeta solidaridad 001 todavía la tiene ok eso da vergüenza el liceo jonathan y concluimos no cumplió el objetivo no cumplió el objetivo exacto ni lo va a cumplir ok el liceo por favor tú estás de acuerdo con una modificación constitucional para unificar las elecciones yo estoy de acuerdo con una modificación constitucional que no suponga exclusivamente la unificación de la elección y la elección presidencial o sea yo creo que no podemos reducir el tema de la reforma constitucional cuántas veces cuántas veces pero si es más yo no tendría problemas con la unificación con la elección yo particular y con tocar el tema de la reelección de los periodos no no me gusta porque eso se queda automático yo voy a decir algo yo creo aquí siempre se hoy es el día de la constitución no sé qué y la cantidad de banderas la constitución hay que vivirla o sea tiene que tener sentido en el día a día aquí hay una cantidad de leyes que no se aplican que no se cumplen y para mí ese tiene que ser el ejemplo que tú tienes que tú entiendes que hay que modificar la constitución bueno yo yo comenzaría por el propio artículo que da el derecho a la educación yo fortalecería el compromiso el contenido esencial del derecho a la educación si yo yo fortalecería el compromiso del estado explicitarlo por ejemplo con la educación superior la gente entiende como que cuando cumplió con el bachillerato ya y yo creo que no jonathan brevemente quisiéramos escuchar de nuevo el mensaje con que tú cerraste el tema de la educación allá que la educación incide en todo refresca nuevamente con ese mensaje nuevamente si yo creo que todos los problemas importantes de este país pasan por educación el que quiere resolver el problema de la salud necesita apostar a la transformación del sistema educativo el que quiere acabar con el problema de la criminalidad tiene que apostar a una transformación del sistema educativo queremos transformar nuestra capacidad de crecer como economía tenemos que transformar la matriz productiva y a su vez el sistema educativo yo quiero un modelo económico que le exija más a los sectores productivos que le exija más al sistema educativo para que lo que sea que nosotros hagamos como como ente productivo genere más valor o sea yo estoy negado a pensar que el destino de la república dominicana es vender playas y comercializar productos agrícolas perfecto un punto muy sensible también el de en el debate en la agenda nacional es el punto de las tres causales acá tenemos dos posturas manifiestas no hay un sector digamos que conservador para encajonarlos en algún sentido que están a favor de que no se aprueben las tres causales hay otro sector que algunos asumen como más liberal que está a favor de las tres causales cuál es tu posición en este yo lo dije en el debate y lo digo siempre yo estoy aquí para conquistar derechos y eso incluye conquistar derechos para las mujeres y una de las cosas que a mí me que me me causa un poco de dolor es que por lo general los espacios donde se discuten estos temas son todos hombres así es samuel bonilla no lo digo por ti pero ahí tenemos un portal donde podamos ver tus propuestas y darle seguimiento a los que quieres hacer como legislador si claro que si pueden ir a mis redes pueden ir al instagram arroba samuel bonilla vea y va a encontrar una gran cantidad de información sobre mis propuestas mis posicionamientos en medios etcétera gracias samuel gracias samuel aplaudan aplaudan samuel bonilla candidato a diputado de la circunscripción número 2 distrito nacional por el partido opción democrática ha estado con nosotros a a m a a a Gracias por ver el video.